... Una de las características que distinguen a nuestra ciudad justamente es la actividad cultural y hemos pretendido darle con la ampliación, con la remodelación de esta casa un espacio a todos los artistas. Todas las actividades tendrán un lugar en esta Casa de la Cultura, así que es la Casa del Pueblo, es la Casa de los Tafiseyos y por supuesto de los tucumanos y también, por qué no, de cualquier artista argentino que nos quiera visitar. Ustedes ven cómo estamos avanzando en todos los ámbitos, ya también nos estamos ocupando de lo que tiene que ver con la cultura, hoy estamos inaugurando en Tafivejo una Casa de la Cultura importantísima, esto es con fondos de la Nación y fondos del municipio y un ámbito donde también tenemos que darle importancia a la cultura porque como yo siempre digo, es una caricia al alma. Y se encuentra en la provincia el Secretario de Empleo de la Nación, Gobernador. Así es, el Secretario de Empleo de la Nación es un hombre que nos ayudó mucho. Yo me acuerdo cuando había que abrir al Bargata, una de las personas que trabajó a la par mía en esa época cuando yo era senador, es Enrique David, y nos viene ayudando hace 10 años. Imagínense que todos los programas de empleo es gracias a la ayuda que nos dio la Nación. Gracias.